Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas? Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad. Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto. ¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer? ¡Ya basta! Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez, hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar. Los libros... Dios ya los ha condenado. Tu dios aún no ha demostrado ser más piadoso que sus predecesores. Yo ya no podré protegerte. Yo quería que fueras libre. Yo soy libre. Tú no cuestiones lo que crees. Yo sí.